¡Las y politicas te quedan los padres! ¡Las y politicas tienen! ¡Vaya! ¡Vaya! ¡Sale el pinto con el mar, un marciano, te cubre la costa, le mete la cintura, le mete la cintura! ¡Viva la pinta, Chulo! ¡Canta Mónica! ¡Con el Amor! ¡Qué es lo sinto! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!